Y avanzamos en este en esta tarde, esta tarde de miércoles veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés y déjeme saludar a otro amigo para seguir analizando, para seguir dialogando sobre los temas sin censura. Saludo al historiador Molay Maza Ontiveros, quien llega ya para hablar sin censura. Molay, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Si me escuchan bien, si me ven bien, si estoy todo bien, todo bien, todo bien. Es un gran honor estar con ustedes en este gran espacio, en esta trinchera de la comunicación de las redes. Oye, y en otra trinchera, la más importante en este sexenio, que es la mañanera, pues el presidente sigue exhibiendo mucho de lo que hemos hablado aquí en Sin Censura, y que pues genera carnita para desmenuzarle a la audiencia, ¿no? El papel de manipulación, de tergiversación, de mentira que han jugado muchos comunicadores y muchos medios en nuestro país. Hoy sí, no desperdicio la mañanera. Y bueno, más allá de los planteamientos y la confrontación entre Frida Guerrera, Ernesto Ledesma de Rombeviento TV sobre el tema de las desapariciones, pues creo que nos queda mucho para analizar. ¿Cómo viste tú? ¿Cómo has visto tú los temas que se van desprendiendo? Porque hay que decir que la mañanera sigue marcando agenda, el presidente sigue marcando agenda desde la mañanera. Pues yo creo que es, a mí me da mucho gusto que exista la mañanera, ¿no? Este, también cuando hubo las conferencias de salud con el doctor Gatell, en el periodo de la pandemia también, la verdad es que a pesar de la tragedia que estábamos viviendo, era un deleite ver este ejercicio de comunicación, ¿no? Y las mañaneras pues son una gran herramienta de comunicación política, pero no debería ser la única herramienta de comunicación política. Yo creo que ahí hay amplios sectores del movimiento que todavía estamos un poquito rezagados, que todavía no le entramos con mayor fuerza a disputarle todo el espacio radioeléctrico a las empresas manipuladoras, tergiversadoras, constructoras de realidades nocivas, generadoras de discursos de odios y manipuladoras y troqueladoras de una subjetividad de nuestro pueblo que aún sigue siendo bombardeada por esas empresas. Entonces la mañanera ha jugado un gran papel, pero creo que necesitamos más herramientas porque de repente parece que el presidente es el que saca el pecho, es el presidente es el que se pone al frente y faltan, faltan compañeros, compañeras que estén a su alrededor. Yo creo, fíjate, a mí me hubiera gustado ver un parlamento más acuerpado, con mejores parlamentarios y parlamentarias. Entonces destacan algunos perfiles, como Gerardo Fernández Noroña y otros más, pero son pocos en realidad. O sea, para la cantidad de parlamentarios que hay en el Senado y que hay en la Cámara de Diputados, creo que pocos dan el debate como Andrés Manuel o como Fernández Noroña. Entonces necesitamos allí más fuerza. Por otro lado, hay temas que heredamos y hay que saberlos analizar como problemas que se gestaron en la putrefacción del viejo régimen, del priato y luego del prianato, del autoritarismo asesino priista y luego de la corrupción neoliberal prianista, que se engarzaron y abrieron la caja de Pandora de la guerra contra el narco. Y uno de los grandes problemas que se vinieron con eso fue la desaparición forzada. La desaparición forzada de la que formaba parte el Estado de Calderón hacia atrás en nuestra historia. El Estado formó parte de la violación de derechos humanos, de la persecución de opositores y de la desaparición forzada. A partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por primera vez el Estado deja de formar parte de ese ejercicio de violación de derechos humanos, de levantamiento de personas y de desaparición forzada. Pero es apenas en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es muy importante lo que él insiste cuando dice que el Estado ya no es el mayor violador de derechos humanos. El Estado ya no es el que está desapareciendo gente, el que está ordenando la desaparición de gente. El Estado mexicano hoy no es el que se coaliga con los cárteles de la droga para desaparecer opositores, para desaparecer defensores del territorio o para desaparecer a cualquier tipo de periodista incómodo o vecina vecino incómodo en una colonia específica. Pero sí tenemos un problema. Sí tenemos un problema porque hay, digamos, dinámicas heredadas de la violencia, hay inercias de la propia violencia y hay repercusiones y como una especie de oleaje de cosas que pasaron y de cosas que están sucediendo que tienen que ver con las resistencias de los cárteles, las resistencias de los poderes fácticos que se articulan, se articulan con el capital transnacional, se articulan con la minería, se articulan con la iglesia, se articulan con los partidos reaccionarios y se articulan con los cárteles de la droga y de ahí con toda la economía de la necroeconomía, de la venta de órganos, de la desaparición de personas y toda una cadena nefasta que se vincula con la trata de personas y la venta de drogas. Y eso es algo que todavía no se logra desmontar porque es un proceso lento, es un proceso complejo, no se arregla de un día para otro y menos cuando una parte anquilosada del viejo Estado sigue amarrada allí y ahí nos tienen que entregar cuentas todavía los prianistas, todavía falta mucho que esclarecer sobre los contubernios de García Luna con personalidades del PAN, con personalidades del gobierno de Calderón, con personalidades del gobierno de Peña Nieto, falta mucho que aclarar, falta mucho que ajusticiar. Y por otro lado, lo que insiste Ledesma, lo que insisten Frida Guerrera, lo que insisten algunas madres buscadoras, justo es cómo hoy por hoy tenemos una crisis de desapariciones y tenemos una crisis de forense, por ejemplo. Y todo eso tiene que ver con las fiscalías. Y en las fiscalías justamente es una parte de los poderes del Estado que no han sido depuradas, que no han sido en muchos casos tocadas por la Cuarta Transformación, en donde las viejas estructuras, los viejos mandos, los viejos liderazgos, las viejas cúpulas siguen funcionando y todavía hay mucho que trabajar para ir depurando este sector tan complicado y invertirle más a toda la cuestión forense y pues echar una etapa siguiente de la defensa de derechos humanos, de lograr la verdad, la memoria, la reparación del daño y las garantías de no repetición para todas las víctimas del viejo régimen y para todas las víctimas de las viejas dinámicas que se siguen imponiendo en algunos territorios, la mayoría gobernados por el PAN o por el PRI. Por cierto, nosotros que apelamos siempre a la libertad de expresión, aunque sea grotesco en ocasiones el personaje, todo parece indicar que le han regresado su cuenta de X a Vicente Fox Quesada, el expresidente de México, así lo consigna la silla rota, que en Twitter le han regresado su cuenta a Vicente Fox. Estamos nosotros, si me pueden tomar en pantalla, revisando la cuenta directamente de Vicente Fox, ya aparece nuevamente Vicente Fox en redes sociales. Insisto, por grotesco que resulta el personaje, por absurdas muchas de sus opiniones, insultantes, denigrantes, misóginas, racistas, incluso algunos de sus comentarios, pues bueno, lo mejor que podría pasar desde mi perspectiva en este contexto es eso, que le regresaran la cuenta a Vicente Fox, porque solito se exhibe y solito exhibe a esos personajes con los que hay contubernio entre los conservadores, salvo que tú digas otra cosa, Molay. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que a nadie se le debe coartar la libertad de expresión, pero no debemos confundir la libertad de expresión con los discursos de odio, y es ahí donde sí hay que poner un alto, pero hay que poner un alto como comunidad, en la crítica, en la crítica, en el dejar de seguir a alguien que tiene discursos de odio es una forma de criticarlo, encararlo y hacerle ver su error de manera racional, de manera argumentada, de manera rigurosa, eso es parte de la libertad de expresión, pero no podemos tolerar discursos de odio y hacer como que no oímos nada, porque es libertad de expresión, eso no hay que confundirlo, pero fíjate que se me hace interesantísimo que le devuelvan la cuenta a Vicente Fox, porque o ya le encontraron un community manager que le maneje la cuenta y deja de decir imbecilidades, o de plano es un golpe artero a la campaña de la señora Gelatina, porque ese hombre era uno de los mayores boicoteadores de la campaña del prianato y no creo este, o te digo, o ya le ajustaron un equipo para hacer propaganda o de plano es un mañana al ratito en unos cuantos momentos estamos a punto de empezar a ver ya sus irreverencias, ya sus barbaridades y hacerle competencia al señor Salinas Pliego en la sarta de Bravuconaz que se avientan, creo que se avienta una competencia, es saber quién hace el tuit más horrendo entre el saco de Puz, Salinas Pliego y este señor, Vicente Fox, pero lo que sí es importante es que se respete el derecho a la libre expresión de las ideas y del punto de vista de cada quien, lo que nunca me ha dejado de gustar es cómo esta cuenta, esta red social, ex, antes Twitter o el mismo Facebook o el mismo YouTube u otras redes sociales como el TikTok, son privadas al final, al final son propiedad de alguien y ese alguien con un algoritmazo puede borrar del mapa a un canal tan importante como este o a otros canales o diferentes puntos de vista y entonces sí se pierde la pluralidad, la libertad y la apertura de un mundo tan complejo y tan heterogéneo como el nuestro, se pierde porque sí, sí hay, sí hay, sí hay el baneo de cuentas y sí hay la censura de quienes no piensan como los grandes matrices de opinión imperiales obligan a pensar. A mí, a mí, me saca de quicio yo cuando entro a mi cuenta de Twitter, ahora ex, siempre, siempre está tapizado todo de propaganda del PAN y de propaganda del gobierno de Israel y del victimismo hipócrita y grosero de la ocupación israelita en Palestina y este, cuando yo no, ni les doy like ni les doy seguir, ¿no? De repente no me queda más que contestarles de la manera menos grosera que puede uno hacerlo, pero a mí se me hace se me hace eso insoportable, o sea, la cantidad de propaganda grosera, asesina, miserable que uno tiene que aguantar de quienes tienen el poder, de quienes tienen el dinero, ¿no? Porque al final la red social pues es privada, es de un tipo que tiene sus intereses fincados con lo peor de los gobiernos reaccionarios y del imperialismo y pues uno tiene que zamparse toda esa propaganda, entonces ahí, ahí ya no hay tanta libertad de expresión, eso habría que cuidarlo, yo abogaría porque fuéramos generando una especie de red social comunitaria y autogestiva vinculada con el estado social y democrático que en donde estemos todos comunicados y no dependamos de Facebook ni de Twitter ni de YouTube, ¿no? Habría que ir pensando en eso, en hacer del internet un espacio público, realmente público y no gestionado por intereses privados. Qué interesante lo que mencionas mi querido Molay, déjame saludar en la recta final también a la querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, por cierto, ambos no les había deseado lo mejor en estas fiestas decembrinas, que Navidad se la hayan pasado bien, que se venga un buen Día de Reyes, que el 2024 venga cargado de bendiciones y de mucha productividad. Mi querida Alina, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Bien, Vicente, aquí feliz de estar aquí en este espacio como siempre, libre como el viento. Y eso que no nos hemos visto, pero me transmitiste la enfermedad condenada, mi querida Alina, anduve batallando, pero bueno, ahí vamos saliendo. Oye, por cierto, ¿qué piensas de esta reunión de alto nivel en Palacio Nacional? Tenemos algunas imágenes que comparte el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas son imágenes del interior, del recinto, del lugar en donde se reúne Antony Blinken, la canciller mexicana, el presidente, Alejandro Mallorca, es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Vemos a funcionarios tanto de México como de Estados Unidos. Esta reunión que se da luego de la llamada telefónica entre los presidentes de México y Estados Unidos hace unos días. Bueno, pues ahí están los personajes, ahí está el presidente pronunciándose y dándole la bienvenida a los participantes. Fueron algunos segundos los que se le permitió a la prensa ingresar al salón en donde se realizaba o donde se realiza esta reunión de alto nivel. Mi querida Lina, ¿qué piensas de esta reunión pues de urgencia ante la tremenda situación y lo que podría complicarse aún más con esta caravana que avanza hacia el norte por nuestro país? Bueno, pues a mí me gustaría reiterar, Vicente, que esta llamada de emergencia pues sin duda tuvimos que haberla tenido mucho antes pero no solamente con el gobierno de México sino con todos los gobiernos de la región ya que este proceso migratorio ha sido pues digamos intensificado todas las mismas políticas del gobierno de Estados Unidos en la región esto no es nuevo lleva varias décadas y esta política intervencionista imperialista pues al menos lleva 200 años desde que se implementó esta doctrina Monroe en síntesis de América para los americanos y todos los que vivamos del río Bravo para abajo pues somos su patio trasero entonces todas esas políticas evidentemente tienen consecuencias estas políticas de intromisión de injerencia de desestabilización de despojo eso lo hemos visto sistemáticamente digamos en el último siglo bueno hay muchos más ejemplos pero han sido diversas las formas en las cuales se ha venido dándose al golpe de estado a Salvador Allende o recientemente el golpe de estado a Evo Morales o a bueno en general hemos visto muchísimos ejemplos lamentablemente de esta injerencia y ahora que estos procesos estos flujos migratorios se van dando hacia Estados Unidos pues Estados Unidos pega el grito en el cielo y hablaban de que en el caso del último mes había sido uno de los mayores donde se había tenido un intento de más de 12 mil personas queriendo cruzar la frontera hacia Estados Unidos mayoritariamente algunos de ellos pues sí provenientes de Venezuela y nuevamente se habla de todas las sanciones y bloqueos que se tiene en contra de esta nación que empezaron digamos a presionar con mayor fuerza desde Barack Obama pero que se intensificaron durante la administración de Donald Trump entonces esto pues también habla un poco del cinismo y también del control que Estados Unidos quiere seguir teniendo sobre México sin duda es nuestra relación pues más complicada ¿no? en muchos sentidos somos no solamente vecinos y compartimos frontera sino que además es el primer socio comercial ha habido una relación durante muchas décadas de la pues la economía la seguridad supeditada a los intereses de Estados Unidos y ahora se ha querido hacer ciertas modificaciones se ha tratado de poner algunos frenos sin embargo bueno a Estados Unidos a eso no no le es suficiente evidentemente prefiere derrocar gobiernos y poner al 100% ¿no? bajo sus órdenes entonces pues ya veremos qué se acuerda aquí yo creo que México ha sido muy insistente también en sus solicitudes de detener o actuar en temas como el tráfico de armas eso es algo que también México ha dicho tenemos que sostener esta petición tenemos que hablar también de que si bien hay un tráfico a través de nuestras fronteras en el uso de estupefacientes ¿no? de drogas en general pues lo cierto es que eso se debe también al consumo de opiáceos en Estados Unidos pues más allá de digamos con índices mucho más altos que en otros países entonces todo eso va afectando la relación bilateral va atravesando obviamente también el que México tenga más de 40 millones de colacionales en este territorio pues también digamos es una carta que se puede jugar así que pues ya veremos los resultados mientras tanto sin duda es bastante interesante lo que pueda salir e importante sobre todo seguirle los casos a esta reunión claro que sí y antes de escuchar las opiniones y los planteamientos de Molay déjenme informarle grábenme muchachos noticia de último minuto el juez Brian Cogan en Estados Unidos en la corte este del distrito este de Nueva York ha rechazado la petición de Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo Guzmán para anular su sentencia de cadena perpetua más 30 años con base en que presuntamente el juicio fue injusto esos eran los alegatos del equipo legal de la defensa de Joaquín Guzmán Loera el narco más famoso de México y en algunas ocasiones considerado el más famoso del mundo seguirá recluido cumpliendo su sentencia de por vida tras las rejas en la prisión de super máxima seguridad en Colorado en Estados Unidos así pues el juez Brian Cogan quien también en marzo deberá dictar sentencia a Genaro García Luna quien fuera el super policía de Felipe Calderón le niega le niega al Chapo Guzmán esta petición de anular su sentencia de cadena perpetua esto se acaba de dar a conocer hace unos minutos en Estados Unidos ahora sí mi querido Mola y también escucho tus reflexiones sobre esto que ocurre entre México y Estados Unidos que no sé si ponga al presidente Andrés Manuel López Obrador con posición importante para negociar con Joe Biden por el papel que tiene que jugar México para que no se le complique la situación a Estados Unidos o si Estados Unidos sacará las uñas y buscará pues ahora sí si me permiten arañar a nuestro país bajo este pues este sentido de el poderoso sobre el menos poderoso mi querido Molaire afortunadamente el gobierno de Andrés Manuel tiene una gran legitimidad y un gran poder un gran poder que tiene como fundamento el pueblo que lo ha elegido el pueblo que lo apoya el pueblo que lo sostiene a diferencia de gobiernos anteriores pues que iban totalmente subordinados totalmente debilitados no sólo porque dogmáticamente ellos tenían una doctrina que los subordinaba ideológicamente al imperio norteamericano sino porque en realidad no tenían ningún apoyo popular ni ninguna legitimidad eran gobiernos emanados de fraudes electorales o de la compra de los votos y eso era algo que los Estados Unidos sabían perfectamente bien si no es que de hecho ellos habían participado de esos contubernios ahora tenemos un gobierno que tiene una fuerza tiene una fuerza popular tiene una fuerza moral y tiene una autoridad política y una capacidad política para negociar los Estados Unidos pues nunca dejan títere con cabeza siempre buscan garantizar sus intereses imponer sus condiciones y mejorar su relación con respecto de los otros que ellos consideran son inferiores y sobre todo tratándose de América Latina que son el patio trasero y tienen una actitud hacia los pueblos de Latinoamérica y hacia los migrantes de desprecio si hay alguna atajada política que ellos puedan ganar favoreciendo a una migración o a otra lo hacen en el caso de los beneficios que dan para los migrantes cubanos o en el caso de algunas otras leyes que puedan ellos modificar para beneficiarse políticamente para tratar de golpear algún gobierno algún régimen que no les esté agradando yo creo que la coyuntura actual no la tiene fácil el gobierno de Biden tiene en puerta un proceso electoral en donde no va con condiciones favorables la situación en palestina la situación en ucrania y la tercer la tercer este el tercer frente que están abriendo en taiwán tiene realmente una situación complicada la administración demócrata y entonces la base del discurso anti-inmigrante es la que sacan tanto demócratas como republicanos para presentarse ante un electorado que ha sido imbuido de la propaganda de odio de repudio de este en contra de la migración entonces yo creo que vienen buscando sacar una declaración que favorezca el relato de los demócratas endurecidos en frente a la migración y que le trate de arrancar banderas al discurso abiertamente reaccionario y anti-inmigrante de los republicanos entonces empiezan a pelearse a ver quién aparece más violento quién aparece más reaccionario y a ver si le pueden sacar a México una declaración que favorezca su relato una declaración que favorezca su posicionamiento yo creo que en el caso mexicano hay capacidad de negociar de este hacer propuestas o sea el gobierno mexicano desde el primer momento que asumió empezó a hacer propuestas de soluciones a las causas de la migración Andrés Manuel López Obrador ha insistido en eso una y otra vez incluso hay recursos de los programas sociales que se están destinando a zonas de Centroamérica porque las causas de esa migración son la pobreza y la violencia generadas ya lo decía Alina Duarte en una de sus participaciones en otra ocasión generadas por el imperialismo norteamericano en América Latina esas condiciones de miseria y de violencia que producen la migración entonces la solución es dejar de mandar miles de millones de dólares en armamento dejar de mandar armamento a Israel dejar de mandar armamento a Ucrania dejar de mandar armamento a nuestro territorio favoreciendo a los narcos y usar ese dinero para desarrollar el campo para desarrollar la industria para desarrollar y la autonomía y la capacidad de autogestión de los pueblos y el mercado interno y el desarrollo de los pueblos entonces no dudo yo que Andrés Manuel tendrá propuestas que hacer en ese sentido y que pues en todo caso se negociará alguna declaración que haga aparecer a los dos gobiernos como que están ofreciendo soluciones al tema de la migración pero las soluciones pues las hemos planteado las ha planteado el gobierno del presidente Andrés Manuel las soluciones son invertir en los pueblos un plan Marshall para América Latina decía Jaime Torres Bonet en los años 40 necesitamos un plan Marshall para América Latina para reconstruir las naciones de América Latina de toda la violencia de todo el saqueo que ha producido la forma en la que está organizada la economía hasta la fecha entonces bueno pues yo creo que hay buenas condiciones de negociar viene en una situación muy difícil la administración Biden y veremos qué declaración sale de esta de esta reunión de alto nivel yo quisiera qué más quisiera yo que hubiera una una exigencia de que se cesara el apoyo vil inmoral grosero grotesco violento fascista de la administración de Joe Biden al sionismo en Israel eso creo que es una es una deuda que tiene nuestra cuarta transformación con los pueblos en Palestina pero pues bueno las situaciones a veces no en la real politik las cosas no son tan tan sencillas ¿no? pues mi querido Molay me da mucho gusto saludarte porque no cerramos esta ocasión como siempre invitando a la audiencia de Sin Censura que te apoyen tus esfuerzos independientes en tus trincheras pues sí pues agradecerles y desearles que tengan un muy 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 feliz año a todas las camaradas los camaradas que nos ven a Lina a Víctor Aramburu a Horacio Franco que estuvieron aquí hace ratito a Lina Duarte un gran abrazo y a ti Vicente Serrano un gran gran abrazo me buscan como Molay Masa en Facebook Molay Masa en TikTok Molay Masa en Twitter aunque yo no genero contenido yo nada más ando retuiteando todo lo que me llega sobre Palestina todo el testimonio todas las imágenes que nos llegan de dolor del sufrimiento de niñas y niños de mujeres de hombres de ancianos ancianas que están siendo masacrados ahí en la Franja de Gaza y me la paso reproduciendo eso y sobre Argentina fuerza a nuestros compañeros y compañeras de Argentina fuerza al pueblo de Argentina que hoy tiene una gran movilización de masas y está en puerta el paro nacional para tumbar al fascismo para frenar las la 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 motosierra fascistoide de mi ley y hay que mandarle mucha fuerza al pueblo de Palestina mucha fuerza al pueblo de Argentina y acá vamos a estar en los círculos de estudio el 8 de enero tenemos un círculo de estudio donde vamos a discutir el tema de las 40 horas la jornada de trabajo la extracción de plusvalía y la jornada de trabajo y el tema de las 40 horas el 8 de enero lunes 8 de enero a las 7 de la noche en el círculo semilleros de conciencias y el 11 de enero jueves 11 de enero vamos a tener un conversatorio con la compañera diputada Susana Prieto Terrazas que ha impulsado el tema de las 40 horas eso va a ser a las 7 de la noche también por facebook live en el facebook de semilleros de conciencias los domingos a las 5 de la tarde tenemos el círculo de estudios esparta y los martes a las 7 de la noche el círculo de estudios de norte a sur ahí son bienvenidas bienvenidos a discutir a construir colectivamente el conocimiento para lograr la revolución de las conciencias y la emancipación de nuestro pueblo muchas gracias igualmente muchas gracias a ti mi querido Molay mi querida Lina que bueno que llegaste para saludar a esta audiencia también diferente inteligente porque nos cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales querida Lina gracias Vicente pues si todavía me fui a hacer varios estudios me fui a sacar sangrecita y cosas de esas así que pues perdón la demora pero si alcanza a llegar pues a mí me pueden encontrar en todos lados como Lina Duarte en YouTube en Facebook en Twitter en todos lados estoy como Lina Duarte guión bajo o guión bajo Alina Duarte y también en nuestro esfuerzo formativo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y también en el esfuerzo mediático que es de raíz guión bajo media en YouTube hay varios compañeros y compañeras están haciendo una labor de verdad impresionante estoy muy orgullosa de que se hayan sumado varios y varias ahí hacer una comunicación abiertamente de izquierda militante para ir a la raíz de las cosas así que bueno Vicente te mando un abrazo a ti a Molay a Ceci a Don David y a toda la audiencia de Sin Censura cuídate mucho Alina cuídate mucho por favor esperemos que te recuperes pronto al 100% por lo pronto te mando un abrazo síguela pasando bien estamos al pendiente espero mi regalo de Reyes Vicente espero mi regalo de Reyes se está cortando la comunicación no sé qué está diciendo Alina Duarte este córtenmela muchachos córtenmela mi querida Alina te mando un abrazo claro que sí estamos al pendiente Alina Duarte nuestra reina de Xochimilco y sabe que lo invito para que esté al pendiente en Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura presenta en nuestros tres canales en YouTube a los diferentes videos segmentos y reacciones que va colocando el equipo de producción durante la tarde por lo pronto yo me quedo con el agradecimiento por aguantarnos y nos vemos mañana en vivo y en directo obviamente a las 6 tiempo de la Ciudad de México con Toño las noticias del momento y el previo de la Mañanera y ya mañana espero que completamente restablecido de esta mormadera de esta de esta irritación en la garganta así que muchas gracias por aguantarnos gracias por apoyarnos y gracias por compartirnos buenas tardes que Dios lo bendiga que Dios nos bendiga a todos en medio y en medio sin cura hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura